Hoy en CineEgital.tv platicaremos acerca de la pantalla de edición en DaVinci Resolve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineEgital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de la pantalla o de la pestaña de edición dentro de DaVinci Resolve. Esta es la segunda de las formas en las que podamos editar video dentro de Resolve. Ya hablamos la semana pasada acerca de la página o de la sección Cut, donde tenemos una forma muy sencilla y muy rápida de poder editar. Esta es la segunda forma de poder hacerlo. Aquí es donde nos vamos mucho más a detalle, de una forma mucho más precisa para poder hacer una edición cuando tenemos más tiempo. Aquí tenemos todas nuestras herramientas para pulir y poder trabajar de una forma muy rápida dentro de DaVinci Resolve. Así que vamos a nuestra computadora y vamos a ver cómo trabaja la pantalla de edición en DaVinci Resolve. Pues estamos en la pantalla de Edit. Dentro de esta pantalla es donde nosotros podemos editar de forma un poco más avanzada. La semana pasada hablábamos acerca de esta pestaña, la pestaña de Cut, donde es una forma súper simplificada de editar. La versión completa donde tenemos absolutamente todas las herramientas y todo el control es esta pestaña de Edit. Y esta es la forma más similar para quien viene de Final Cut 7, de Premiere, de Media Composer, etc. Porque tenemos una interfase ya conocida para la mayoría de nosotros. Tenemos de este lado un previo y aquí tenemos un programa o una vista de secuencia. Aquí podemos ver el contenido de nuestros clips y aquí podemos ver lo que tenemos en la secuencia directamente. Entonces, es la forma en la que la mayoría de nosotros hemos editado desde siempre y aquí podemos verlo de esta forma. Ahora, ¿cómo veo mis archivos? En la parte de aquí arriba tengo un botón que dice Media Pool y aquí en Media Pool yo puedo ver los distintos archivos y las distintas carpetas o bins que yo haya creado dentro de mi proyecto. Entonces, en este caso tengo un proyecto que tiene una serie de carpetas, aquí tengo una carpeta que se llama Aérea, donde tengo una serie de imágenes aéreas, tengo música, efectos de sonido, tengo tomas de cobertura o tomas de referencia o B-roll, como les guste a ustedes llamarlo. En fin, aquí en este panel yo puedo previsualizar mi material, lo puedo ver de distintas formas. En este caso lo tengo en una pestaña de thumbnail, lo puedo ver un poquito más chico, lo puedo ver un poco más grande, como yo quiera. Si yo coloco aquí, yo puedo previsualizar el clip dentro de este visor. Puedo verlo en forma de lista, si yo así lo quiero. Puedo incluso ver aquí algunas opciones. Recordemos que estos tres puntitos indican siempre que hay algo adicional. En este caso, por ejemplo, puedo darle en Show Film Strip. Y cuando yo selecciono aquí un clip, en la parte de aquí arriba me muestra el clip. Esta parte que se ve oscura significa que yo tengo un punto de entrada y un punto de salida en estas secciones. Entonces, este tramo que se ve a color es solo la parte que yo tengo seleccionada. Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar un clip que no tenga punto de entrada y salida. Y aquí veo el Film Strip completo o la línea de tiempo completa. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo quiero mandar un clip a mi visor? Simplemente darle doble clic. En este caso, ven la imagen como lechosa. Se grabó todo esto en Blackmagic RAW. Entonces, el color es obviamente un color plano. Y yo puedo ver aquí mis distintos clips si le doy clic al visor. ¿Cómo trabajo con los clips? Yo puedo crear un punto de entrada y un punto de salida en donde yo quiera. Entonces, vamos a buscar. O sea, a lo mejor, por ejemplo, bueno, este ya lo tiene. Vamos a seleccionar aquí este. Yo puedo reproducir simplemente presionando con la barra espaciadora. Presiono. Y aquí se está reproduciendo el clip. Puedo utilizar las teclas JKL. Si le doy clic a la tecla L, empiezo a reproducir hacia adelante. Si presiono varias veces, aumento la velocidad. Si presiono la tecla K, detengo. Si presiono la tecla J, voy de reversa. Si presiono varias veces J, voy mucho más rápido de reversa. Entonces, esas son las distintas opciones. Doy clic con la barra espaciadora hacia adelante y reproduzco hacia adelante. J hacia atrás, L hacia adelante con una velocidad variable. Si yo quiero fijar un punto de entrada, tengo dos opciones. La primera es seleccionar aquí con esta opción que dice Mark In. Presiono. Reproduzco. Vamos a suponer que yo quisiera dejar de reproducir ahí. Presiono este y entonces fijo mi punto de entrada y mi punto de salida. Otra opción es utilizando las teclas I y la tecla O, que son la forma más rápida o más común. Yo presiono, por ejemplo, aquí la tecla I y creo un punto de entrada. Reproduzco y presiono la tecla O y creo un punto de salida. Entonces, de esta forma es como yo puedo trabajar y seleccionar los clips y fijar un punto de entrada y un punto de salida dentro de mi línea de tiempo. Entonces, si yo quisiera, vamos a suponer que yo quiero colocar el clip en medio de esta parte. Yo tengo dos opciones. La primera es arrastrar directamente el clip a mi línea de tiempo. Simplemente le hago así y lo arrastro. Obviamente vamos aquí a detenerlo. Si se fijaron en el momento en el que arrastro, estoy arrastrando audio y video. Vamos aquí, vamos a cancelar y vamos a hacer algo más simple para que se vea. Si yo arrastro aquí, yo estoy arrastrando el clip tanto en audio como en video. Me aparece aquí el clip y estoy arrastrando audio y video. Si yo solamente quiero arrastrar el video, si se fijan en la parte de aquí me aparece un iconito como de una cinta. En el momento en el que yo arrastro esto, solamente arrastro el video. Y si selecciono este icono de la forma de onda, solamente arrastro el audio. Entonces, puedo arrastrarlos de esta forma, si yo así lo quiero. O puedo utilizar alguna de las distintas formas de inserción. Entonces, si yo estoy aquí, por ejemplo, entre estos dos clips, yo selecciono este clip que tengo aquí. Y en el momento en el que lo arrastro, puedo insertarlo. Puedo sobreescribir. Puedo reemplazar. Puedo hacer un fit to fill que reemplaza desde el punto de entrada al punto de salida. Reemplaza el clip entrante. Puedo colocar esto arriba. Puedo utilizar esto para mandarlo al final. O puedo hacer un ripple overwrite. Es decir, me sustituye el clip y me lo recorta. Entonces, puedo utilizar cualquiera de estas opciones. Vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí insertar. Y vemos que me insertó el clip entre estos dos. Pero me lo insertó aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo seleccionada esta opción de B1 como el destino de mi inserción. Entonces, si yo quiero modificar en cuál pista quiero insertar, yo puedo seleccionar aquí, por ejemplo, que B1 sea esta o que B1 sea esta, la que yo desee. Entonces, de esta forma es como puedo trabajar e insertar las distintas formas. Entonces, en la parte de edición como tal, yo tengo dos formas de trabajar. Por defecto, estoy trabajando en el modo de selección. En el modo de selección, yo lo que puedo hacer es modificar la duración de un clip. Por ejemplo, me vengo acá. Vamos a seleccionar, vamos a hacer un zoom. Y en el modo de selección, yo puedo tomar el clip. Puedo recortarlo. Puedo moverlo, por ejemplo. Puedo hacerlo más chico, etc. Sin embargo, hay otro modo que es el modo de trim o modo de recorte. En el modo de recorte, tengo opciones un poco más sofisticadas y que me dan un poco más de control. Vamos a ver cómo hacerlo. Sin embargo, para hacerlo, necesito modificar la altura de mi video. ¿Cómo puedo modificar las opciones de mi línea de tiempo y la forma de visualizar mi línea de tiempo? A través de esto, yo hago más chica o más grande mi línea de tiempo. Y a través de esta pestaña, yo puedo modificar las distintas opciones. Cómo quiero ver mi línea de tiempo. Si quiero mostrar o no formas de onda. Si quiero mostrar o no pistas de subtítulos. En este caso, no tengo subtítulos. Entonces, no lo tengo habilitado. Si quiero mostrar o no múltiples líneas de tiempo. Por ejemplo, yo presiono aquí y en automático me aparece aquí un ícono. Y entonces, yo puedo mostrar una línea de tiempo adicional. En este caso, vamos a seleccionar, por ejemplo, entrevista. Y entonces, aquí me aparece la línea de tiempo de la entrevista. Y aquí me aparece la otra. E incluso me permite utilizar el modo de edición que se conoce como sándwich. Si yo presiono este botón, me aparece una segunda línea de tiempo aquí abajo. Yo selecciono y puedo seleccionar, por ejemplo, aquí todos mis clips de referencia o de B-roll. Los puedo tener aquí abajo y mover entre una línea de tiempo y otra si yo así lo quiero. Entonces, tengo la opción de hacerlo así. Entonces, por ejemplo, si yo me vengo acá, vamos a seleccionar, yo quiero subir este clip. Simplemente lo arrastro y aunque lo mantengo aquí abajo, lo puedo manejar aquí arriba o moverlo de arriba hacia abajo si yo quisiera. Entonces, esta es una forma de trabajar que es muy útil y muy rápida si nosotros así queremos. Si yo presiono este botón, lo cierro y listo. Ahora, si yo presiono aquí la tecla de más y quiero utilizar el modo de trim o el modo de recorte. Tengo que meterme aquí. Vamos a ajustar la altura del video para que sea un poquito más claro lo que vamos a hacer. Y me vengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el momento en el que yo entro a trim? Para entrar a trim, puedo presionar este botón o utilizar el atajo de teclado T. Presiono aquí y entonces, en el momento en el que yo presiono aquí, tengo distintos modos. El primero es el modo de slip, donde yo puedo modificar el contenido del video. Entonces, fíjense lo que pasa con el clip de video. En el momento en el que yo coloco mi mouse encima de la imagen y presiono, yo puedo mover lo que está pasando dentro del video sin modificar la duración o la posición del clip. Simplemente, fíjense, por ejemplo, lo que pasa con la cuchara en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, el visor me indica en qué termina el video anterior y dónde empieza el video siguiente. Entonces, yo aquí puedo utilizarlo para moverme si así quiero. En este caso, vamos a cancelarlo y dejarlo como estaba. Si yo coloco el indicador abajo, si se fijan, me cambió el ícono. Cuando me cambia el ícono y yo presiono, lo que hago es mover el clip dentro de mi línea. Pero aquí, no estoy cambiando el contenido, sino estoy cambiando la posición del clip dentro de mi línea de tiempo, si yo así lo deseo. Entonces, utilizando esta herramienta, yo puedo modificarlo de esta forma. Si así quiero. Y además, yo puedo, estando en el mismo modo, puedo modificar la duración y puedo recorrer, por ejemplo, el clip anterior y el clip posterior. Si así lo quiero, puedo modificarlo, etcétera, de la forma que a mí me gusta. Entonces, vamos a cerrar aquí todo esto. Yo puedo modificar y operar en el modo Trim sin mayor problema, en el caso de que yo así lo deseo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero? Vamos a seleccionar aquí el modo de edición. Si yo quiero ver las propiedades de este clip, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me vengo a esta opción que dice Inspector. Y aquí en Inspector me aparecen todas las propiedades que yo tengo en mi clip. Entonces, si yo quiero transformar o modificar alguna propiedad de mi clip, en esta parte de aquí arriba es donde yo puedo hacerlo. Puedo ajustar el modo Transferencia, puedo ponerlo en modo Aditivo, en modo Color Burn, en Dodge, en Darken, todos los distintos modos de transferencia. Puedo hacer un Zoom, si yo así lo quiero. Puedo ajustar la posición del clip en mi secuencia. Puedo hacer un recorte, utilizando esta opción de Crop. Puedo utilizar el Dynamic Zoom, que es esta función de la que habíamos hablado la semana pasada en el modo Cut. Sin ningún problema puedo estabilizar mi clip. Le doy doble clic, aquí la estabilización es bien rápida. Simplemente selecciono el clip que quiero, presiono el modo Estabilización y estabilizo mi clip. Aquí tengo tres modos. Esto es importante porque no siempre el modo 1 es el mejor. En algunos casos funciona mejor el modo de Similarity o de Igualdad en lugar del de Perspectiva. En otros casos funciona mejor el de Translation, dependiendo de lo que estemos haciendo. Si nosotros estabilizamos, por ejemplo, utilizando el de Perspectiva y no obtenemos los mejores resultados, simplemente seleccionamos el siguiente modo y así vamos probando cuál es el que mejor nos funciona. Tenemos aquí todos los parámetros para hacerlo si nosotros así queremos. Tenemos la opción de ajustar los parámetros de escala de imagen, de estimación, el filtro de escalada, etc. Podemos hacer la corrección de lentes si nosotros así queremos. En fin, todas las opciones. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos animar alguna de las funciones del clip? De hecho, si vemos, vamos aquí por ejemplo a este clip, este que tenemos aquí. Si yo quiero modificar alguna de las cuestiones, vamos a suponer que yo quisiera hacer un zoom. La forma de animar y agregar keyframes o puntos de animación es presionando este botoncito que tengo aquí. Entonces, yo presiono este botón que tengo acá y me agrega un keyframe o un punto de animación. Vamos a suponer que yo quiero hacer aquí un zoom. En el momento en el que yo ajusto el zoom, en automático, vemos que ya me animó el parámetro. Si yo quiero modificar los parámetros de animación, simplemente presiono aquí y en la parte de abajo me aparecen los distintos keyframes que yo tengo o que yo haya creado. E incluso me permite ajustar los distintos parámetros y hacer un izin, hacer suavizar los parámetros de cada uno de los clips. En este caso, me aparece como lineal. Yo puedo aquí suavizarlo si yo quisiera y si se fijan aquí me cambia la forma del movimiento para hacerlo mucho más fluido y no tan agresivo como una subida y una bajada. En el momento en el que yo quiero ocultar esto, simplemente presiono el botón y listo. Entonces, de esta forma yo puedo animar los distintos parámetros si yo así lo deseo. Entonces, de una forma muy rápida lo puedo hacer. Ahora, otra cosa importante es la forma en la que nos muestra, por ejemplo, los clips con audio. Entonces, yo voy a seleccionar aquí este clip con audio donde yo tengo una entrevista y aquí yo tengo una opción donde presiono y tengo la opción de ver la forma de onda. Entonces, para crear mi punto de entrada y mi punto de salida, por ejemplo, puedo seleccionar aquí mostrar la forma de onda y aquí me muestra la forma de onda en un acercamiento. Yo tengo la opción de ver la forma de onda completa de todo el clip. Si le doy aquí mostrar full clip waveform, me muestra la forma de onda completa. Si le doy esta opción, solamente veo el pedacito. Entonces, yo puedo aquí desplazarme en mi línea de tiempo y ver cómo está la forma de onda para fijar mis puntos de entrada y mis puntos de salida sin ningún problema. Ahora, vamos a restablecer aquí el tamaño de las pistas y vamos a mostrarles en la parte del audio también cómo funciona esto. Yo aquí tengo, por ejemplo, el audio. Si yo presiono aquí la opción de audio, en automático me aparecen las distintas opciones del clip. Si yo quisiera mover, por ejemplo, el nivel del audio, yo me puedo venir aquí y a nivel de clip yo lo manejo y selecciono aquí que me disminuya o que me suba el volumen si yo así lo quiero. Puedo también, si quiero, modificarlo a nivel de pista. En este caso, nosotros tenemos distintas pistas. Tenemos cuatro, de hecho. Entonces, si yo quiero trabajar con el audio a nivel de pista, lo que puedo hacer es mostrar mi mezcladora. Para mostrar mi mezcladora, presiono el botón de mixer y aquí me aparece la mezcladora de audio que es idéntica a la mezcladora que se ve en Fairlight, que en su momento platicaremos. Y aquí me aparece el audio maestro de mi pista 1, mi pista 2, 3 y 4. En este caso, yo tengo como pista 1 el audio de la entrevista. Pista 2 tengo los efectos de audio. Pista 3 tengo foley o sonido ambiente. Y pista 4 tengo audio. Entonces, aquí yo puedo ajustar el volumen de audio a nivel de pista completo si quiero. Entonces, vemos que, por ejemplo, en mi pista 2, yo tengo el volumen más abajo porque son efectos de audio que necesito que estén a un nivel de audio mucho menor que el audio de la voz si yo así lo quiero. Aquí también puedo manejar automatizaciones, puedo crear keyframes para el audio si yo así lo deseo. En este caso, por ejemplo, en la pista 4, que es mi pista de música. Si se fijan, ya tengo aquí algunos clips creados. Si yo creo crear un punto, yo simplemente presiono aquí la tecla Alt y presiono y creo un keyframe. Vamos a crear aquí varios, por ejemplo. Y yo tomo esto y puedo modificar mi forma de onda y crear una automatización, subir, bajar el audio si yo así lo quiero sin ningún problema directamente desde el editor. Y puedo hacer toda mi edición de audio de una forma muy sencilla si yo quiero directamente desde la pestaña de edición sin tener que ir a Fairlight. Si quiero hacer algo un poquito más sofisticado, obviamente puedo ir a Fairlight y ahí tener todo el control de un editor de audio, que eso lo haremos más adelante. Si yo quiero ocultar el inspector, presiono aquí. Si quiero ocultar la mezcladora, presiono aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear una transición? Por ejemplo, si yo quiero crear una transición, lo que tengo que hacer es venirme al punto donde quiero agregar la transición y venirme aquí a donde dice Effects Library. Presiono Effects Library y en la parte de aquí arriba tengo esto que dice transiciones de video y transiciones de audio. Obviamente estamos hablando aquí de que queremos una transición de video. Y vemos aquí todas las que vienen. Vienen bastantes. Y esta rayita roja indica que esta es mi transición por defecto. Si yo utilizo el atajo de teclado, Control-T, puedo agregar la que se agrega por defecto, es la de Cross-Dissolve. Si yo quiero agregar una diferente, por ejemplo, selecciono aquí y quiero fijarla como la transición por defecto, establezco aquí Set as Standard Transition y la hago mi transición por defecto. Aquí regreso y fijo esta. Si yo quiero agregar una transición de forma manual, simplemente la tomo y la arrastro, por ejemplo, entre estos dos clips. En el momento en el que yo la coloco aquí, yo puedo modificar la duración de la transición desde acá directamente. O si quiero modificar propiedades más avanzadas, le doy doble clic, me abre el inspector y aquí me aparecen todas las propiedades de la transición. Cuánto dura, cuántos cuadros, en dónde está colocada, si está centrada, al principio de la edición, al final de la edición, el tipo de transición. Porque aunque es una disolvencia, tenemos aquí distintos tipos. Puedo hacer una transición tipo video, tipo cine, una edición aditiva de sustracción, de luces altas, de sombras, etc. Y puedo modificar aquí todos los parámetros si yo quiero. Si yo quiero eliminar la transición, simplemente la selecciono y doy clic en el botón de suprimir y la elimino. Ahora, si quiero agregar un efecto, vamos a suponer que quisiera ponerle un blur o un desenfoque a este clip. Bajo la misma pestaña de Effects Library, tengo aquí una serie de efectos bajo esta pestaña que dice Open Effects. Entonces, yo selecciono aquí y aquí tengo, por ejemplo, todos los efectos. Estos pueden variar entre la versión estudio y la versión gratuita. Obviamente, la versión gratuita tiene un poquito menos, pero la mayoría de los normales están incluidos. Vamos a suponer que yo quisiera agregar un blur a esta sección. Yo selecciono aquí, por ejemplo, agregar un blur direccional. Se lo agrego aquí al clip. Y entonces, ahora, en esta pestaña del inspector, me aparece esta nueva que dice Open Effects. Yo selecciono Open Effects y aquí yo puedo ajustar el nivel de blur de mi clip sin ningún problema. Entonces, aquí tengo la opción de modificar los parámetros del blur si yo así lo quiero. Y tengo todo el control. Aquí vemos cómo me aparece. Si yo quiero desactivar el efecto, puedo presionar el botón y desactivarlo. Y aquí puedo ajustar los bordes. Si se fijan aquí, me modifica un poquito los bordes. Puedo decirle que me los replique y en automático me rellena aquí la orilla. Si es que esto fuera un problema o no, aquí lo puedo modificar. Si yo quiero quitar el efecto, tengo la opción aquí. Simplemente presiono el botecito de basura, lo elimino y listo. Entonces, de esta forma yo puedo editar, puedo agregar, puedo quitar efectos. Y todo esto de una forma muy rápida y muy sencilla dentro de DaVinci Resolve. Entonces, todo esto que se los comenté es la parte básica. Dentro de esta misma sección podemos trabajar efectos multicámara, crear secuencias multicámara, sincronizar el audio en nuestros clips. Y todo eso lo veremos un poquito más a detalle en programas específicos sobre cuestiones de multicámara, sobre cuestiones de sincronización de audio. Pero todos los parámetros generales para poder editar directamente en Resolve, los podemos hacer desde aquí sin ningún problema. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cinegital.tv Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente a nuestra página de internet en www.cinegital.tv. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!